Grupo Oro presentan ¿Cómo la ha encontrado? ¿Cómo lo han tratado? Vengo con mucha ilusión, con muchos deseos de servir Vengo a la arquidiócesis que me ha dado todo La que me formó Donde ejercí mi ministerio sacerdotal 28 años Vengo a suplir a un gran arzobispo, Monseñor Huesca Lo he dicho varias veces, él fue mi profesor, fue mi rector, fue mi arzobispo Entonces vengo con una ilusión de continuar la obra De quien fuera nuestro séptimo arzobispo de Puebla Vengo para el día de mañana también con la fuerza de saber que me acompaña un gran número de arzobispos, obispos Vienen los tres señores cardenales El de México, el de Monterrey, el de Guadalajara Y eso para mí es muy alentador Y sobre todo vengo con la confianza en Dios Con la confianza en Dios, yo decía hace unos minutos Con mucha ilusión, porque hay que decirlo, con mucha ilusión de su llegada aquí a Puebla Previo a que tome usted posesión el día de mañana Ya ha podido hacer una evaluación Aspectos que en este momento merecen especial atención Como el Seminario Palafoxiano Como poder tener acciones que atraigan más No solamente a Feligreses Sino también a quienes puedan estar cerca de los poblanos desde el culto Es decir, los sacerdotes, los jóvenes que hoy pueden estudiar Esa es una de mis preocupaciones La pastoral vocacional Quiero estar más cerca de la juventud Quiero promover las vocaciones a la vida sacerdotal A la vida religiosa, a la vida misionera Yo soy egresado del Seminario Palafoxiano Y además fui profesor y director espiritual durante 25 años Conozco muy bien la vida del Seminario Quienes ahora dirigen el Seminario Al rector, los directores espirituales, los formadores Fueron mis alumnos Entonces yo vengo con esa ilusión de trabajar intensamente con ellos Para promover las vocaciones sacerdotales y religiosas En bien, en favor del pueblo santo de Dios que peregrino en esta arquiriocesis Monseñor, mañana es su toma de posesión ¿Habrá ya algún plan de trabajo que se pueda comenzar a dar a conocer? Pues precisamente en torno a estas vocaciones sacerdotales, pastorales El acercamiento con la diócesis Puebla ha tenido uno de los problemas Que es la falta de sacerdotes El Seminario Palafoxiano ha tenido ese gran impulso Para poder ir captando más y más jóvenes que puedan dedicarse Pues a lo que es la vida religiosa Mañana en mi mensaje Comentaré los tres retos, las tres preocupaciones que tengo La pastoral de la familia La pastoral de las vocaciones sacerdotales La formación de agentes Yo quiero que todos los grupos de iglesia Tengan una formación En orden a que ellos también sean discípulos y misioneros de Jesucristo Esa es mi preocupación Y mañana en mi mensaje Lo daré a conocer públicamente Estamos tocando el tema de los jóvenes El tema de poder acercarlos de una manera o de otra Sobre todo hoy que con lo que estamos viviendo La globalización y muchos temas Pues se han alejado Y están por caminos quizá un poquito dispersos Hoy la iglesia católica Tiene las respuestas a todas las preguntas Que hoy en día los jóvenes se hacen Yo pienso que sí La iglesia es madre Acoge a todo mundo Los jóvenes son la esperanza de la sociedad De la iglesia En donde yo estuve En Iztapalapan Realicé con la ayuda de un grupo de sacerdotes Una pastoral juvenil interesante Tuve como Parte de mi equipo A los padres misioneros del Espíritu Santo Que están ahora en Huexotitla Y ahí está uno Que colaboró muy cercanamente conmigo En la pastoral juvenil Yo quiero invitarlo Que me apoye también aquí Y que él también Él ya está trabajando intensamente En la pastoral juvenil en Huexotitla Y quiero que ahora me apoye en la arquidiócesis Él tiene mucha experiencia En el trabajo con jóvenes Inclusive su trabajo en México Era, así lo llamaba él Con la juventud Iztapalapense Ni siquiera hablaba de un trabajo pastoral De la iglesia Sino su trabajo era con la juventud Iztapalapense Sobre todo que Iztapalapa es una zona Digamos, en la orilla del Distrito Federal Ya pegada Inclusive al Estado Tiene la parte del Estado de Morelos Una parte del Estado de México Es de suyo complicado Por la infancia Que dicen también Se tiene ahí Cruenta Difícil Una zona necesitada Una zona Marginada Una zona Pobre Una zona muy poblada Pero donde yo fui muy feliz Yo estuve muy cercano a esa gente Preguntábamos Fuera del aire ¿Qué es lo que va a extrañar? Y precisamente nos decía eso ¿Qué es lo que va a extrañar? Estando en Puebla Mi séptima Viquería Episcopal En Arquidías de México Que abarcaba todo el oriente de la ciudad La salida a Puebla Donde me recibieron Y me trataron muy bien Voy a extrañar el CELAM también El CELAM A mí me dio La posibilidad De tener una visión De iglesia De toda América Latina Y el Caribe Porque lo mismo estuve En el cono sur Que en los países Bolivarianos Que en los países Centroamericanos Que en los países Perlamos Entonces para mí Esa es una Gran oportunidad Que me dio El Santo Padre Al nombrarme Secretario General Del CELAM Para servir A la iglesia De América Latina Y el Caribe Monseñor Ya estando en Puebla ¿Cómo se estará Planteando esta relación Con las autoridades Con los diferentes sectores De esta vida poblana Tradicional Con los sectores Los organismos No gubernamentales Y también con los organismos Políticos De respeto Yo siempre he dicho Que estoy abierto A todo el mundo A toda la sociedad Poblana A todos los grupos De iglesia Porque aún dentro De la misma iglesia Pues hay grupos Que van más adelante Que otros Y yo quiero estar Cercano a todos Lo he expresado también En distintos momentos Las puertas De la curia Arzobispal De la catedral Donde estaré Pues buenos ratos De mi tiempo Estarán abiertas Siempre para todo Aquel que quiera Hablar con el arzobispo Sin duda Fue solo un rato De ausencia Cinco años De la arquidiócesis Poblana En donde usted Hizo grandes amigos Y que cuando se entraron De la noticia De que usted era nombrado Arzobispo de Puebla Bueno pues Lo vieron Con muy buenos ojos Lo celebraron mucho Y se habla mucho De su llegada Si yo lo agradezco Me han dado muestras De mucho cariño Los sacerdotes Los fieles Muchos sacerdotes Me expresaban Si te proponen El cargo Acepta Te vamos a ayudar Vamos a colaborar Contigo Y yo lo veía Como un buen deseo Simplemente ¿Verdad? Porque ahora me doy cuenta Que esto es Obra de Dios Que es el Santo Padre El que decide Quien va a un lugar Y quien va a otro Les platico un detalle Cuando hoy me dieron La noticia Tardaron tres días Para localizar Al señor Cardenal de México Y darle la noticia Y hasta los tres días Él me localizó Por teléfono Para felicitar A Monseñor Huesca A Monseñor Huesca Tardaron un día y medio Para localizar Para decirle A sus sucesores Culano de Tano Y él me llamó Inmediatamente A través del Padre Lira A Colombia También para felicitar O sea Ahí yo me di cuenta Que en realidad Es el Santo Padre El que decide Quien va a un lugar Y quien va a otro Claro Con un currículum Que le presentan De los candidatos Con el trabajo pastoral Que han realizado A mí me escribieron De la Santa Sede Diciendo El segundo Te abordo Del Cardenal Rey Que es el que Nombra a los obispos Me decía Sin duda Tu trabajo en el CELAM Ha sido Apreciado Y ese es el motivo Por el que Te dan Una arquidiócesis Emblemática Me dije Porque Puebla Significa mucho Para América Latina En Puebla Se celebró La tercera Conferencia general Del Episcopado Latinoamericano Yo vengo De servir al CELAM Imagínense Si no vengo Con la ilusión De que todo el trabajo Que realiza la iglesia En América Latina Y el Caribe También se realice En Puebla Yo tengo ese compromiso Como arzobispo De Puebla Como secretario general Del CELAM Y precisamente Hablando del CELAM Pues con su llegada Es de nueva cuenta Que esta reunión Se celebrará en Puebla Ya hay trabajos Para empezar A conformar Esta reunión Y para poder Pues establecer Ya los lineamientos Los preparativos Para la reunión Del CELAM Están reunidos Ya ahorita Ya están reunidos Llegamos anoche Y ahorita están trabajando Yo me uno a ellos Más tarde Está llegando Yo creo Estará Llegando al aeropuerto O estar allá En camino a Puebla El presidente del CELAM El arzobispo De Aparecida en Brasil Y para mí Es un honor Que todo un personaje Que es el presidente Del CELAM Venga a acompañarme En mi toma de pases ¿Quién más ¿Quién más le va a acompañar El día de mañana? Los tres señores cardenales ¿Sí? Y yo espero Unos 40, 50 Arzobispos Obispos De todo México Hay obispos Mira está Ahorita en el CELAM El arzobispo De Managua Está un obispo De República Dominicana Otro nicaragüense más Chilenos Colombianos Para mí es un honor Que esta gente Con la que he trabajado Durante casi dos años Ahora quiera acompañarme Y hacer viajes Tan largos Para estar El día de mañana Con un servidor en el Estado El tema que se va a estar tratando Dentro de esta reunión ¿Cuál sería Y qué se estaría analizando? La misión continental Es una comisión Ad hoc Que formó la presidencia Del CELAM Para acompañar Esta encomienda Que aparecida Hizo al CELAM Una misión Para llegar A los alejados Una misión Para llegar A Todo mundo En América Latina Y el Caribe Esto fue una producción De Grupo Oro